¡Hey! ¿Qué tal a todos? Pues para disfrutar este vídeo te recomiendo mucho que estés con la luz apagada. Yo no tengo apagada, pero pues obviamente el foco hace que se vea así. Te recomiendo que estés con la luz apagada, que te pongas audífonos y que pongas el volumen al máximo. Que si yo me asusto, tú también te asustes. Antes de empezar, iba a dar una explicación de qué se te da del juego. Se llama The Odd Door, que significa algo así como la puerta extraña, algo así. Y pues tiene una advertencia, dice, como se ve ahí, se alcanza a ver. Dice, ruido fuerte e imagen brillante intermitente. Y luego tiene como una introducción o una explicación, algo así. Dice, te dijeron que subieras la colina, te dijeron que encontrarías algo. Algo para enviar una llamada, una invitación a nuestro espacio. Escucha la tormenta, sé testigo de ella, sé testigo de ellos. Y luego dice, este es un simulador de caminar. Pero pues, no lo sé. No sé si es de terror, según yo sí. Porque fue creado para un evento de Halloween. Entonces imagino yo que es de terror. Pero bueno, apagué la luz, pero pues obviamente necesito el foco, porque si no, no se me ve nada. Ok, aparece lo que ya les había dicho. Que hay sonidos fuertes y flashes brillantes. Ok, empieza directamente. Tenemos como una cámara y está como a dos píxeles. Ok, es esto. No recuerdo cómo se interactuaba, creo que es con click. ¿Es esto? ¿Es una radio, no? ¿Puedo apagar? Ok, sí puedo apagarlo. Está literal como a... No sé qué calidad es esto. Es indie, obviamente, pero se ve así. Lo que está en el cielo, supongo que son estrellas. Ok, vamos a intentar caminar en otra dirección. Ok. No sé si voy a llegar a algún lugar o me voy a perder, porque gráficamente es muy raro. Ok, aquí hay algo. ¿Estoy volviendo? No lo sé. ¿Puede ser que esté volviendo? No, esto es otra cosa, ¿no? ¿O sí volví? O sí, sí que volví. A ver. Ok, aquí está. Vamos a darnos la vuelta. Y vamos a caminar hacia acá. Ok, ¿esa cosa es un foco o es...? No, creo que son estrellas. No entiendo. No entiendo nada de este juego. No quise ver videos ni nada. Y tampoco creo que hay demasiados. Ok, ¿aquí hay algo? ¿Qué es esto? ¿Es lo mismo? ¿Estoy dando vueltas? Ok, lo voy a dejar encendido para así saber si no es lo mismo. A lo mejor son diferentes y los tengo que activar o algo así. No creo que sea un bucle esto. No lo tengo muy claro, la verdad. No, no es el mismo. ¿O sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto es viento? Ah, oh, hace zoom, pero no se ve nada. No sé qué es esto. No le encuentro forma. ¿Qué es eso? Según yo, con este, como que con el derecho hace zoom... Se mantiene presionada tomando una foto. Ok, ¿desapareció? ¿Qué es eso? No sé si desaparece cuando le tomo fotos. Parece que sí. No sé, vamos a... A veces es más grande, ¿no? La ambientación... Bueno, la música está muy bien. Gráficamente, no me desagrada, pero es como que muy pixelado. No, no, no... Se aprecia muy bien lo que está pasando. ¿Qué es eso? Es una puerta, ¿no? Vamos a entrar. Creo que es una puerta. ¿Sí? Me parece... No estoy entendiendo nada, la verdad. Y vamos a caminar. ¿Vamos a dar otra vuelta? ¿Está aquí o...? O... O... Sí, parece que sí, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, cuando le tomas fotos, desaparece. Ok. ¿Otra vez? Apareció esta cosa que es como viento, no sé. Vamos a dar otra vuelta. Vamos a seguir avanzando. A ver qué pasa. Esta es la puerta, ¿no? Pero intento entrar y no parece que funcione. O sea, se supone que se interactúa con un clic izquierdo. El ruido me recuerda como a Slenderman. ¿Se puede entrar? ¿No? ¿Qué es esto? Es muy extraño lo que está pasando. Y volvimos a la mesa. Es como un bucle. Solamente estás dando... No estás dando vueltas. Tipo, no sé, el PT. Pero... Es que con esta calidad gráfica difícil que te asuste. Tiene que aprovecharse de los sonidos. Y pues, todo el rato son... Es como relámpagos. Me imagino que van a empezar a pasar cosas así como en PT. Vamos a seguir avanzando. Eh, vuelve a salir esto. Se aparece. Después vamos a checar las fotos a ver si hay algo oculto. O no sé. Porque con las fotos desaparece sea lo que sea esa cosa. No sé si tiene algo que ver con aliens. Puede ser. Eh, vuelve a aparecer esta cosa en el cielo. No sé, es que con esta calidad son como unas luces, ¿no? Y por el mensaje, como se los digo, pareciera que fuera como algo de aliens o no sé. Es que sigue pasando lo mismo. Desaparecieron antes de que tomara la foto y aparte se apagó. Vamos a dar otra vuelta. Siento que es más tensión y suspenso que terror. ¿Eh? ¿No pasa nada? Parece que no. Ok, vamos a seguir. No sé si hay algo más que hacer. Tal vez debería intentar caminar en otra dirección. Derecha, izquierda. Ahorita que lleguemos lo voy a intentar. Porque siento que no está pasando nada. Ya ni siquiera me está apareciendo la puerta. ¿Qué pasa, por ejemplo? Le tomo una foto a las estrellas. Si es que son estrellas. Y según yo, la música no cambia. Vamos a caminar en otra dirección. A ver, vamos a esperar a ver si pasa algo. No. Ok, vamos a caminar. Hacia acá. A ver qué pasa. Imagino que no cambiará nada. Porque es como un bucle. Y solamente estás dando vueltas. Entonces da igual a donde camines. Pienso. ¿La puerta? Es que parece ser una puerta. Pero si la atravieso. No pasa nada. Y si le doy click. Tampoco. No pasa nada. La atravieso. No pasa absolutamente nada. A ver. No voy a hacer nada. Ok. Ok, ok, ok. No voy a hacer nada. Voy a seguir caminando. Ok. ¿Otra? ¿Voy a interactuar con ella? No. Ok. Voy a seguir caminando. A ver si cuando demos la vuelta y volvamos a la mesa. Siguen estando ahí. Parece ser que sí. ¿Siguen estando ambas? ¿O solo está esta? A ver. Ok. No voy a tomar fotos. Hay que seguir adelante. Vamos a dejar que cada vez se junten más cosas. A ver si. Si pasa algo. Ya hay dos puertas. Y el viento ese. Ok. Aparecieron las luces. Creo que son todos los elementos que hay. Así que vamos a dar una vuelta más. A ver si pasa algo interesante. Otras luces. ¿Puedo tocar esto? Esto no son luces. Son como piedras o algo por el estilo. Vamos a seguir. No sé qué pasó. Yo no vi que pasara nada. ¿Va a aparecer algo más? Otra puerta, ¿no? Oh, es esta luz. Son estas luces. Vamos a seguir. Según yo eran... Eran tres tipos de luces, ¿no? No voy a tomar fotos de nada. No quiero que desaparezca nada. Desapareció una puerta, si no me equivoco. ¿Puedo ya interactuar con esta puerta de alguna manera? No, ¿verdad? Ahí siguen estando las mismas cosas. Estas... Ahora hay más. ¿Hay más piedras de estas? ¿Eh? Sí, ¿no? Estas son las que sí porque me choco con ellas. No sé. ¿En algún momento me va a dejar interactuar con la puerta? No parece. ¿Qué es eso? Ok, entonces ya prácticamente se alcanzan a ver todas las cosas. Ok. No sé. Pareciera que la puerta se está moviendo de lugar. No puedo interactuar con ella. Vamos a seguir. No sé. Creo haber escuchado algo. Ok. Ok. No pasa nada. No sé qué podría intentar. ¿Podría intentar apagar la música? ¿O podría intentar tomar foto? Porque creo que ya no está apareciendo nada, ¿no? Están las piedras. Están las cosas estas. El viento. Y la puerta. Voy a apagar la música. Ok. Apareció todo. ¿Y si la prendo de nuevo? Vamos a caminar con la luz. Con la música, perdón, apagada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Crea un ambiente de tensión, pero... Me gustaría que explicaran un poco más Lo que hay que hacer Porque no sé si debo seguir dando vueltas Con la música Si debía tomar foto Vamos a dar una vuelta más Solo con la música suenan los rayos Se supone que hay que enviar un mensaje Pero ¿Cómo? Ok, apareció el viento Vamos a esperar que se junten Varios fenómenos Y Tomamos una foto Si camino hacia atrás, ¿qué pasa? ¿Llegaré en algún momento caminando hacia atrás? Parece que no Yo veo como si estuviera en bucle Caminando hacia atrás Y Y a donde giro la cámara Se mueve eso No sé ¿Qué fue eso? Si camino hacia atrás Pareciera que no estuviera llegando a ningún lugar Voy a darme la vuelta y voy a caminar ¿Está la puerta? Me entiendo No entiendo No entiendo qué es lo que hay que hacer Creía haber leído que tenía final Pero al parecer No lo leí Me lo inventé todo Estoy Igual o más perdido que ustedes Cuando te metes en el viento Pareciera Oh, hay como doble ráfaga, ¿no? De viento Pareciera como Si te indicara ir hacia un lugar Pero según yo No importa hacia qué lado camine Sigue pasando O sea Es como si diera igual Hacia donde caminara No sé si me estoy volviendo loco O estoy escuchando cosas No, no es algo No es la música Ni es el viento Se escuchan ruidos No tiene que ver con aliens Yo creo que al mil por ciento No sé si han visto Ay, no recuerdo Cómo se llama la película Es Monster vs. Aliens, creo Que se intentan comunicar Como con un piano Pareciera que estoy escuchando un piano No sé si ustedes lo escuchan Aquí, aquí Es que los truenos Y esto no deja escuchar muy bien Pero parecía que se oye como Pip, pup, pup Algo así La puerta ¿Puedo atravesarla? No Vamos a seguir dando vueltas Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir No sé si necesita A ver Cierta cantidad de objetos O ciertos objetos Para que la puerta se materialice Y deje de ser como Una luz No No, no No quería tomar la foto Ah, quería Quería intentar interactuar Pero no me dejó Tomó la foto ¿Qué es eso? Ah, es la mesa Ah, es la mesa ¿Se escucha como cuando abre una puerta? ¿Cómo quieren que sepa cómo enviar el mensaje? Este juego es muy raro. Espero que me suelte un screamer o algo porque solo está generando tensión, pero no pasa nada. Si es que hay alguna manera de verdad de enviar el mensaje y no esto es solamente un juego para que te imagines cosas. Si es que hay una manera real de enviar el mensaje, no se me ocurre cómo. Quiero pensar que no. Quiero pensar que solo es literalmente, como lo dijo, un simulador de caminar. Pues no sé, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por aquí y pues ya en el video les pongo las fotos a ver si hay algo extraño en las fotos. No lo creo, la verdad, pero es igual. Ya lo veremos. Estas son las fotos. Es la primera foto que aparece. Vamos a hacerla más grande. Vamos a irnos una por una. Si es que hay algo especial, tomé como un millón de fotos, obviamente. luces es lo único que yo puedo interpretar que son aliens por lo de enviar un mensaje por la música y los sonidos pero de ahí en fuera es luces, piedras y esta es la última foto luces, piedras, viento y esto es una puerta se supone pero es como si fuera invisible y no se materializara y no importaba si yo iba hacia adelante o hacia atrás, no pasaba nada no sé, puede ser realmente que no haya nada y solamente sea para que tú te eches a volar la imaginación y eso ¿no? quién sabe la verdad, pues no sé, espero que les haya gustado y ya sé, estuvo muy lento la verdad muy, no sé, es que es muy raro si parece más como un juego experimental como una película de estas de cine de arte experimental y ese tipo de cosas raras, pero pues espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima en algún otro juego de terror o alguna otra cosa, ya sabes, si quieres que juegue algún en especial me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, recuerda dejar tu like para que youtube le recomiende este video a nuevas personas, de verdad me apoyarías muchísimo, solamente es un botón está aquí abajo y no te cuesta nada, recuerda también comentarme aquí abajo lo que tú quieras, me puedes dejar algún juego, puede ser del género que tú quieras, terror o lo que sea, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y yo lo busco y lo traigo en un próximo video recuerda también compartir este video con todos tus amigos para que sigamos creciendo y recuerda suscribirte, de verdad me apoyarías muchísimo y pues si te gustó y no te gusta nada realmente, solamente es un botón, es gratis, entonces le picas y luego activas la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos que estaremos viendo por aquí si te gustó esto que viste y te interesa verme en directo te invito a que abras la descripción donde encontrarás el link directo a la plataforma donde estoy haciendo los streams para que me sigas por allá, pues bueno, espero que les haya gustado y ahora sí, bye Chau! 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 Chau!